¡Solución! ¡Esme! ¡Solución! ¡Esme! ¡Solución! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a informarles de lo ocurrido hace unos minutos en la Secretaría de Gobernación y queremos situar estos hechos en el contexto de la mesa de negociación. Todos sabemos que nuestra Asamblea General Extraordinaria rechazó el primer ofrecimiento del gobierno consistente en crear rendeos en micro y medianas empresas para los compañeros que no nos hemos digitado. Esa propuesta la rechazamos porque es una propuesta inambisible para la nueva administración. Se nos hicimos saber el día de hoy, aunque ellos dijeron también que ya habían leído el desplegado. Desplegado que publicamos el día 9 de diciembre, a donde, ante la opinión pública, nuestra Asamblea General va a conocer el acuerdo de rechazo a esta propuesta del gobierno federal. Es importante destacar que en el desplegado prácticamente estamos planteando cuáles son las premisas para una negociación. En principio es que no estamos dispuestos a desistirnos de nuestras demandas y también que no estamos dispuestos a liquidarnos. Que vamos a seguir en la presencia hasta alcanzar la decisión. No nos vamos a liquidar. Sobre la base de estas dos premisas, entonces la idea es buscar cuál puede ser una alternativa. Cómo podemos construir una alternativa que también se inscriba en lo que suscribimos las partes en el convenio del 13 de septiembre. ¿Qué suscribimos? ¿A qué se comprometió Francisco Gregora a nombre del gobierno federal? A nuestra reinserción en el sector eléctrico. No en dependencia estatística, sino dentro del sector eléctrico. Eso también le ha sido muy claro y están dispuestos a buscar dentro del sector eléctrico sin dejar de mencionar que ellos consideran que eso que nos ofrecieron se debe quedar ahí, en esta PAI, mientras que nosotros decimos que se quede. Pero lo principal para nosotros es regresar al sector eléctrico nacionalizado por ahí. Porque nosotros somos eléctricistas, porque nosotros somos generaciones de trabajadores eléctricistas y tenemos que permanecer y seguir contribuyendo a la riqueza nacional. Algo importante al día de hoy, una vez que ya se entendió a lo que no estamos dispuestos a llegar, lo que no es negociable, lo que es inadmisible para el sindicato, porque de por medio está la sobrevivencia de nuestra organización. No vamos a admitir, compañeros, una propuesta que nos atovice, que nos distrae, que nos disuelva como organización y como entidad colectiva. Por eso es que hoy fuimos muy claros en la mesa de que eso no transita por nuestros acuerdos, por nuestras mentes y por nuestros corazones. Eso ya les quedó muy claro. Lo importante también es decir, que esta mesa se constituya ya en una mesa de negociación con un carácter permanente. Es decir, que ya estamos enfilados a las partes a lograr una solución justa al conflicto. Vamos a seguir sesionando en esta mesa de trabajo, que no es lo mismo que una mesa de toma de decisiones. Eso lo quiero dejar muy claro. La mesa de trabajo tiene como objetivo construir los escenarios para dar una salida. Y el momento en que se decida la viabilidad de uno de estos escenarios, es como entonces vamos a tener reuniones para la toma de decisiones y la toma de acuerdos. Porque luego llegamos a pensar que cada reunión es definitiva para la toma de decisiones. Y yo les quiero advertir que las próximas reuniones serán de construcción de soluciones. y que cuando haya una reunión definitiva para la toma de acuerdos, nosotros se los vamos a decir a ustedes, para que ustedes les vayan dando seguimiento a la mesa de cómo va progresando en su objetivo y de cuáles son los momentos definitivos de desenlace en esta mesa de negociación. Esta introducción es con ese fin, de que tengamos una idea clara de cuál es la mecánica de la negociación y vayamos construyendo también dentro de nuestro propio pensamiento los escenarios que vamos a ir describiendo en estas reuniones informativas hasta alcanzar la solución del conflicto. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general que va a abundar en la información y va a dar también nota sobre los avances, porque hay avances, compañeros, en esta negociación. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. A nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas queremos señalar que el acuerdo de nuestra Asamblea General Extraordinaria de hacer la valla humana para visibilizar el conflicto social derivado del ilegal decreto de extinción se ha cumplido, no hay ningún vídeo roto, ninguna pinta de ninguna barba, ningún bloqueo de ninguna avenida, y eso demuestra que el sindicato cumple sus acuerdos, pero queremos una solución al conflicto. Un reconocimiento a todos ustedes, compañeros, por participar en esta actividad. A ver, vamos a ver este año. Los nuevos medios de comunicación que obedecen al sistema empezaron a calificar el SVE como que estábamos bloqueando. cuando quien hizo esa actividad fueron otras organizaciones que también acudían a la gobernación por la falta de solución a una serie de conflictos que traen. Por nuestra parte, en la mesa que estuvo muy activo el representante de la Secretaría de Trabajo, bendecirles a los otros funcionarios, dice, es urgente un acuerdo antes de que se vaya el Secretario de Trabajo. Y en todo esto, en general, es así. Porque también fue el que opinó cuando nosotros pusimos en la mesa el acuerdo de nuestra asamblea de rechazo a la propuesta que hicieron. El que dice, están las empresas FIBES, pero primero hay que liquidarse, y luego decían que nosotros proponíamos la iniquilación en el sindicato. Entonces, prácticamente, cuando nosotros dijimos que el acuerdo de la asamblea es ni un liquidado más, y además el acuerdo de la asamblea es no desistirnos de las demandas, tenemos la representación legal del sindicato reconocido por la Secretaría de Trabajo. Salió el lamparo a favor nuestro, donde se reconoce la representatividad legal del sindicato, ahora por el Poder Judicial. ¿Cómo nos vamos a desistir? Cuando toda su argumentación del gobierno fue sobre ser los amparos o las demandas, porque no tienen representatividad legal como síndica. Hoy la tenemos. Y la primera, entonces, propuesta que se hace para construir una solución de fondo al conflicto acerca del gobierno que ese acuerdo de fondo para reinstalar a los 16.599 trabajadores en el sector eléctrico va a transitar sin que nos liquidemos y sin que nos desistamos a las demandas que tenemos reemplazados viviendo en el sector sin que nos desistamos. Aquí cambia la democracia. Les pasito gracias a la digna y heroica lucha de resistencia de todos los que no nos hemos liquidado y el respaldo de jubilados también en esta lucha. Un reconocimiento a todos, compañeras y compañeros. Actualmente cambia las cosas. Hoy reconoce, reconoce, hay un problema social, cuando incluso se habla de las pymes dice para los liquidados, para los extravagadores o los que no se hayan liquidado cuestionamos sobre cuántos viene trabajando la CEP en la zona de los trabajadores del ECE. Ya ven que me han dicho palabras, cifras que eran más de 11.000 antes salieron que 13.000 una cantidad importante, resulta que nada más tienen 3.000 trabajadores del sindicato que los tienen con contratos eventuales de manera provisional, los tienen calificados como los señalados, les contaron los conocimientos de lo que aprendieron aquí y el día de mañana les van a dar una patada y se van a ir. Y si estamos aquí en el ESB, hoy podemos sentirnos orgullosos de que ya defendimos esta gran institución que se llama Sindicato Mexicano de Electricista. Defendimos una organización para seguir luchando porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho del país, porque se respete el derecho al trabajo de los mexicanos y sobre todo porque se respete a una organización democrática independiente que es el ESB. ¿Qué es lo que sí ellos mismos plantearon? de que esta mesa debe de continuar los siguientes días. Si es necesario el sábado y el domingo se va a hacer. De pronto mañana entramos nuevamente a la organización a continuar la organización de que a la organización la selección al conflicto. Mañana vamos ya a la organización tenemos que construir en esa mesa las alternativas y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Promover promover ante nuestros compañeros de base que no se han liquidado jubilados para que seamos todos presentes el próximo día 14 de diciembre. debe de ser un acto importantísimo el 97 aniversario del sindicato mexicano electricista. Da un mensaje muy ligado a la nación de que este sindicato más de dos años y veces continuamos en la resistencia. No sabemos por qué medios se enteraron en Canadá en la oficina administrativa en Ottawa nuestros abogados nos dicen oye la oficina administrativa dicen que ya gobernación va a continuar la mesa de negociaciones y va a haber un cambio sustancial a las propuestas les preocupa porque metimos una queja en Ottawa metimos una queja en Washington y entonces tenemos por todos lados exigido a este gobierno de violar los derechos de los trabajadores nos mandó ese mensaje el día de ayer los abogados de Canadá que están colaborando con el sindicato mexicano de electricistas la estrategia de los días no se ha equivocado en Canadá porque todos hemos discutido a lo interno y hemos sido muy claros que una vez que nosotros observemos que alguna propuesta que pueda resolver de fondo el conflicto cuál es el mecanismo del sindicato discutirlo al interno de la dirección del sindicato en pleno bajarlo con la comisión de trabajo y llevarlo a una asamblea general a quien la dirección del sindicato simplemente representa la organización y la máxima autoridad del sindicato es la asamblea general que está de manera permanente hasta resolver el conflicto del mundo qué es lo que vamos a hacer nosotros compañeros las siguientes horas primero que tenemos un parreno completo por departamento cuántos compañeros no han aceptado la liquidez cuál es el perfil de cada uno de los departamentos cuáles son sus antigüedades entre todos los compañeros porque aquí vamos a ir por los 16.599 que no hemos presentado la liquidez porque hoy tenemos los hijos en la mesa le decíamos al representante de la Secretaría de Energía de todo el trabajo que hay en la zona pero si quieren entretenir de los de luz y fuerza eso es el tema de su trabajo y todo el crecimiento en la zona y las obras que se quedaron pendientes y todo el mantenimiento que siempre va a existir y la contratación de servicios todas las actividades no saben dónde están porque no tienen el punto de conocimiento de lo que es esta gran industria hoy también planteamos incluso la generación hoy al avanzar un verbo jugando cosas sobre los procesos de trabajo de todas las actividades y de lo que están haciendo ellos obras fuera de logro que no cumplen están pendientes las cuentas públicas 2009-2010 los inventarios de luz y fuerza revisar el tema financiero de los famosos pasivos laborales y dijeron que eran 240.000 millones de pesos ¿dónde están? ¿cómo se van a escribir? ¿cómo se van a registrar? hay un cúmulo de problemas que ellos mismos tienen incluyendo el comodado que se vence este año que viene el que le vieron a Ernesto Félix Moreno y es el que no han visto por ahí y por los los encuentran la interporm de los cargos vamos a trabajar esa parte con la dirección del sindicato con la información que cada uno de los representantes están proporcionando para la necesidad de que la dirección del sindicato le llegue a algunos retres para algunas partes técnicas algunas partes operativas algunas partes administrativas y financieras porque también se queda en la mesa que cuando las fines se quedan por allá no aceptamos nosotros ese tema de las fines lo que nosotros estamos planteando es que haya una palestatal que permita que en el esquema jurídico que se acuerde incorporar a los 16.599 compañeros que no hemos aceptado la liquidación en una combinación con el gobierno del distrito general y están de acuerdo por eso también el gobierno del distrito general les dimos información de todo el proceso de trabajo que desarrollamos incluyendo desde la generación transmisión transformación distribución venta y la construcción impuesta en servicio en todas las actividades están de entrada de acuerdo que sea dentro del sector eléctrico y eso entonces es cumplir con la minuta firmada del 13 de septiembre el 13 de septiembre firmó el final la inserción laboral del sector eléctrico de todos los que no hemos aceptado la liquidación derivada del ilegal decreto de inserción de los impuestos la última minuta que se firma es que las propuestas del gobierno y las muestras podamos acercar posiciones y resolver de fondo a través de un acuerdo el conflicto y entonces la noticia el día de hoy es primero aceptan que esta mesa se sione de manera permanente desde hoy hasta alcanzar el acuerdo que queremos que el acuerdo que firmemos pasa porque ninguno se liquide y tampoco nos necesitamos en nuestras demandas también eso es muy importante camarada la forma cómo se va a construir la propuesta también ya tiene cada una de las áreas desde la Secretaría de Trabajo gobernación que va a ser la que llevará todas las reuniones de trabajo también energía el SAE estuvo presente y esto nos permita pasar al gobierno del Distrito Federal que los próximos días estemos ya trayendo una propuesta que podamos realmente discutir sobre el tema del trabajo de los 16.599 compañeros que hemos aceptado la manipulación camarada ha sido difícil dos años y meses muy difícil sostener la resistencia pero hoy estamos compañeros en una ruta que nos permita resolver el fondo del conflicto queremos que el gran trabajo el sindicato continúe su vigencia y continuar dando la lucha por defender el patrimonio de todos los mexicanos esa parte nos tiene que llevar a concientizarnos de que bueno una o dos reuniones vamos a resolver el conflicto lo que tenemos que tener muy en claro que lo que ya aguantamos de meses y días ante este elegante creer que es el uso de autoridad de la fuerza por parte del Estado que no tendría acabar con una industria que es de todos los mexicanos y va a acabar con un sindicato democrático independiente como el SVE que a unos meses de que termine este gobierno en este país prácticamente lo que él se había puesto como una edad y un triunfo de acabar con un sindicato eso no va a ser posible eso no va a ser posible porque ahí estamos un grupo de trabajadores y trabajadoras respaldados por nuestros propios compañeros jubilados y nuestras familias y gran parte del movimiento social que está muy pendiente del desenlace del conflicto del sindicato mexicano y mexicistas lo que les queremos dar la garantía como dirección del sindicato que vamos en el camino correcto que vamos a traer propuestas que nos permitan recuperar nuestra fuente de trabajo y sobre todo darles la garantía a los jubilados que también van a continuar cobrando su catorcena hasta el último día que ven de estar volviendo de esta vivienda que tenemos en este glorioso sindicato del privado de electricistas que viva la resistencia cabrala que viva los brazos políticos que viva nuestros compañeros jubilados que viva la resistencia del ESMED que viva el sindicato bendicado de electricistas viva el sindicato bendicado de electricistas viva los 97 años que viva nuestro sindicato bendicado de electricistas viva muchas gracias